¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal lo lleváis? Vídeo importante este que voy a subir que estoy haciendo, como podéis ver en el título mi música ya está en Spotify bueno, está realmente en las distintas plataformas online como iTunes, Amazon y creo que son 13 en total, si os soy sincero no sé ni cómo se llaman, pero bueno la primordial bajo mi punto de vista es esta, Spotify y bueno, la razón por la que subo aparte de informar, yo creo que está bien que lo sepáis, ¿no? porque hay mucha peñita, como siempre digo, que en los comentarios de los vídeos, pues me pone, oye ¿para cuándo tu música en Spotify y demás? Yo sé que mola, ¿no? que estar en la calle y no tener que abrir YouTube y tener Spotify y encontrarme pues es más cómodo para escucharme ¿no? entonces bueno, lo que pasa es que ha habido problemillas no sé si la gente que me sigue lo tiene que saber porque lo he puesto en varios tweets, en Facebook y demás, que resulta que, de veces que cuando publicaron mis canciones en Spotify fue la madrugada del lunes del domingo al lunes, por la noche había problemas técnicos en la aplicación o, no sé, algún problema y había que tú buscabas plaf en el buscador y era imposible localizarme creo que ya se ha solventado y está hablando con el equipo técnico de Spotify, ¿no? que tienen una página en Facebook y parece ser que ya está solucionado, entonces bueno de todas formas, en la parte de arriba de este vídeo, en la descripción voy a dejar el enlace y toda esa peñita que si quería escucharme yo, bueno, pues ya os pido que, por favor, que entréis que escuchéis la música que le deis a seguir porque es una manera también de que el perfil de artista el mío suba y sea más sencillo pues promocionarme y que aparezca, ¿sabes? porque yo creo que ha sido el problema que también que lo acabo de poner igual no ha procesado bien del todo yo creo que ya sí que es posible encontrarme también mirarlo ponerlo en los comentarios a ver si me podéis encontrar y si no con el enlace de la descripción lo hacéis seguro una vez que le deis a seguir ya con poner plaz ya os va a salir el primer artista ¿sabes? y nada, también quería decir varias cosillas como podéis ver solo hay cuatro temas subidos pero no os preocupéis voy a poner de manera cronológica distintos álbumes de manera que 2014, 15, 16, 17 dividir por años coger las canciones y estoy trabajando con un colega de clase que se llama Juan un saludo para él que vamos a hacer bueno, el Chana mucho de Photoshop y esas cosillas de diseño y me va a hacer los diseños vamos a sentarnos con un café vamos a ver cómo podemos hacer los diseños de las distintas portadas que queda algo así trabajado, ¿no? que muere verlo algo profesional y yo creo que para Navidad es pues por lo menos un álbum va a estar subido pero en los próximos meses vais a tener pues yo que sé 60 canciones mías 70 en distintos álbumes que os va a molar todos los yoga y las demás canciones ¿qué quería decir? a ver creo que hubo un malentendido en mi último vlog del adelanto del yoga bonito 6 no quería decir que era mi última canción de esa serie ni mucho menos no sé creo que hablando pues diría una frase que fuera de contexto podría parecer que quería decir que era la última pero no también quería decir que YouTube va a ser mi vía principal ¿no? no pasa nada o sea porque lo suba en Spotify no significa que vaya a descuidar YouTube ni mucho menos va a ser la primera página donde voy a poder subir todas mis canciones va a ser donde lo vais a poder encontrar en primer lugar ¿no? porque de todas formas ahí es donde me escucha toda la gente así que tampoco tendría sentido descuidar esto y yo que sé es que me he puesto delante de la cámara sin un guión y simplemente era eso tío que informar que ya tiene Spotify que le deis al enlace tío que me escuchéis por ahí a ver si sube el perfil del artista y bueno lo siguiente que vais a tener ya pues va a ser un tema seguramente tengo varios escritos estoy trabajando mucho en la de fútbol tío os va a molar pila es que no sé tiene frases que tienen doble sentido que la primera vez que la escuches vas a pensar una cosa y luego cuando la escuches por segunda tercera cuarta vez vas a decir joder que hijo de puta es este chaval muchas gracias como siempre tíos y espero que os haya molado la noticia mi música ya está en Spotify hemos dado el paso y nada seguir trabajando y a crecer con vosotros muchas gracias